Así es Yolanda, el conseller de Educación y Universidad de Santa Anivera propone la prohibición del uso de teléfonos móviles en las aulas tanto de centros públicos como de concertados. No obstante, durante la presentación de este jueves del borrador de instrucciones a la mesa del alumnado, compuesta por 10 estudiantes de las Islas Baleares, tanto de educación secundaria como de bachillerato, se ha detallado que puede haber algunas excepciones que justifican su utilización. Evidentment, si una alumna necessita, per qüestions, per exemple, mèdiques, una alumna diabètica necessita s'ús per la aplicació de teléfonos móviles, evidentment aquest nen ha de dur un teléfono móvil. Si fem una sortida escolar, per exemple, i hem de fer una activitat on fem una ruta per dins el centre de la ciutat, per exemple, evidentment si hem de dur el teléfono móvil per fer una foto, per consultar un document, etcètera, pues en aquest sentit sí, el que passa és que s'ha d'intentar limitar aquest ús i que no sigui un ús generalitzat. A pesar de ello, una de las preocupaciones más destacadas de la mesa del alumnado es el cástro que pueden tener cuando le requisen los teléfonos móviles. Es como una situación de comunicación. Y es más que el cástrofe que realmente porque la prohibición creo que es totalmente correcta y que está bien. Jo crec que la limitació és positiva, més que res, perquè els índexs de tensió han baixat molt els darrers anys i pot ser positiu. I jo crec que sí que és una passa endavant i realment millorarà el sistema educatiu. El que també hi ha que s'ha de diferenciar entre el que pot ser un error, un dia determinar que te sona de manera involuntària i el que realment és una falta de respecte a la convivència que és tu, de forma voluntària, triant pres mòbil. Este borrador de instrucciones se seguirà presentando en las otras mesas de participación y negociación de la Consellería de Educación.